Con la finalidad de atender a la inquietud de los estudiantes de cuarto medio y entregar los mejores conocimientos a estos mismos para la prueba de acceso a la educación superior, es que la Corporación Municipal de Desarrollo Social decidió retomar el preuniversitario municipal en formato presencial luego de dos años que no se pudo realizar por la situación sanitaria que afectó a la comuna, el que se realizará en el liceo A25 Eleuterio Ramírez. Nosotros estamos proyectando una matrícula de 580 estudiantes en este momento, ya se realizó un proceso de sondeo por parte de los orientadores de todos los establecimientos educacionales para justamente completar los cupos según la matrícula que también tiene cada liceo, porque también hay una proporción entre la cantidad de estudiantes que están en cuarto medio y obviamente los cupos que le corresponderían a cada establecimiento educacional. ¿Cómo sería la modalidad? ¿Durante la semana? ¿Durante los fines de semana? Se va a trabajar durante la semana a contar de las 17.30 horas, obviamente los grupos que se van a formar según también las asignaturas que se van a impartir, se van a dividir en bloques que van a corresponder de lunes a viernes. Los docentes que impartirán las clases son los mismos que trabajan en esta corporación y se distribuirán los alumnos en 14 salas durante la semana, en un horario que va desde las 17.30 hasta las 19.30 horas, con el objetivo de repetir los buenos puntajes logrados en tiempos anteriores. En forma presencial, bueno, no estaba en el año 2019, después por efecto de la pandemia, ¿no es cierto?, se tuvo que trasladar un formato remoto y por eso también es importante poderlo retomar ahora en forma presencial, porque también entendemos que la interacción entre el docente y el estudiante, ¿no es cierto?, es mejor cuando estamos en la presencialidad. Anteriormente, ¿ha dado buenos resultados esto?, ¿se ha sacado alumnos con puntaje nacional? Hemos tenido estudiantes con puntaje destacados, sí, y obviamente la idea también es para este año, el desafío para este año es que ojalá podamos tener estudiantes que tengan primero, ¿no es cierto?, el puntaje para poder postular a la educación superior y eventualmente si sacan un puntaje mejor, obviamente que también accedan a las becas y otros beneficios que entregan las instituciones. El preuniversitario Comdes ya comenzó a trabajar desde este 1 de junio, y aún se extiende la invitación a todos los estudiantes que pertenezcan a cuarto medio en liceos municipales, a participar y a aspirar a mejorar sus puntajes de cara a la nueva PAES.